En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en Cristo se nos revela como camino, verdad y vida, esté siempre con todos ustedes. Del Evangelio según San Juan, Jesús dijo a aquellos judíos que habían creído en Él, si ustedes permanecen fieles a mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos le respondieron, somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie, ¿cómo puedes decir entonces, ustedes serán libres? Jesús les respondió, les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, el esclavo no permanece para siempre en la casa, el Hijo en cambio permanece para siempre, por eso si el Hijo los libera, ustedes serán realmente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero tratan de matarme porque mi palabra no penetra en ustedes. Yo digo lo que he visto junto al Padre y ustedes hacen lo que han aprendido de su Padre. Ellos le respondieron, nuestro Padre es Abraham, y Jesús les dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, obrarían como él, pero ahora quieren matarme a mí, al hombre que les dice la verdad, que ha oído de Dios. Abraham no hizo eso, si ustedes, por eso les digo que oran como su Padre. Ellos le dijeron, nosotros no hemos nacido de la prostitución, tenemos un solo Padre que es Dios. Jesús prosiguió, si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían, porque yo he salido de Dios y vengo de Él. No he venido de mí mismo, sino que Él me envió. queremos en verdad que las palabras de Jesús permanezcan con nosotros, porque como bien lo explica en estos días el discípulo amado en este cuarto Evangelio, son esas palabras que permanecen en lo profundo del corazón de la Iglesia y que ni siquiera los primeros discípulos comprendieron desde el comienzo, las que paulatinamente se van haciendo asequibles por la revelación y en el camino de la fe. Y por eso vamos conociendo paulatinamente la verdad y a medida que nos abrimos a la verdad que es Cristo mismo, experimentamos que Él nos libera. No caigamos en la cerrazón del pueblo judío, miremos siempre a Aquel que puede liberarnos y el único que nunca nos defrauda. Que todas las esclavitudes y las secuelas de estas que causó a nosotros el pecado puedan caer como las cadenas que rompe Cristo y su madre la Virgen de Satanudos cuando en verdad nos dejamos liberar por el Hijo de Dios. A Él que nos regala este tiempo de conversión, esta cuaresma como un tiempo precioso de liberación, a Él se dé a todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo.